¿Te has preguntado alguna vez si estás consumiendo demasiada azúcar? Hoy, te mostraremos 5 señales de que podrías estar comiendo más azúcar de lo que crees. Sigue viendo para saber cómo evitar las complicaciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos consuman menos del 10% de sus calorías diarias de azúcar agregada. Pero, ¿sabías que la mayoría de los estadounidenses consumen más del doble de esa cantidad? El consumo excesivo de azúcar ha sido asociado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas y el cáncer. Pero antes de sumergirnos en los detalles, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún consejo valioso para mejorar tu vida. Y por último, te invito a que te quedes hasta el final porque tengo un regalo para ti. Comencemos. Aquí están las 5 señales de que podrías estar comiendo demasiada azúcar. Número 1. Tienes antojos frecuentes de alimentos dulces. 2. Te sientes cansado todo el tiempo. 3. Experimentas cambios de humor. 4. Tienes problemas de piel como acné o erupciones. 5. Tienes dificultades para perder peso. Ahora veamos las diversas maneras de reducir tu consumo de azúcar. Debes elegir alimentos nutritivos y saludables, como frutas y verduras frescas, proteínas magras y carbohidratos complejos. Además, limita el consumo de alimentos azucarados y bebidas como refrescos y jugos. Al tomar medidas para reducir tu consumo de azúcar, puedes mejorar tu salud y bienestar general. Recuerda, reconocer las señales de que estás consumiendo demasiada azúcar es el primer paso para una vida más saludable. Por último, como lo prometido es deuda, te invito a descargar tu regalo de los 5 errores comunes al combatir el azúcar en la sangre que todo diabético debe evitar. Simplemente, dirígete a la descripción de este video y haz clic en el enlace. Si conoces a alguien que necesite esta información, no dudes en compartirla con ellos. Suscríbete. Somos Mundo Saludable. Hasta la próxima.